Hola, soy Zao Fedal, jugador del Real Betis Balompié. Hola a todos, soy Giovanni Lo Celso, jugador del Real Betis Balompié. Hola, soy Junior Firpo, jugador del Real Betis. ¿Y tú? ¿Te atreves a realizar el reto B-Soccer? ¿En el Paris Saint-Germain? El Betis Deportivo. En el Alavés. Septiembre de 2018 contra el Valencia en Mestalla. El 12 de febrero de 2018 contra el Deportivo, ganamos 1-0 con el Dolores. No me acuerdo la fecha, pero fue Levante-Sevilla, en el campo del Levante. Fue contra Guatemala, ganamos 3-0. Fue el año pasado, 2018, tengo 23-22. La Canale, en el 84. En Copa Italia. Contra Boloña, minuto 122. Descargaros B-Soccer. Sí. Bienvenidos a B. Sin. Bienvenidos a Bopón耶. Bienvenidos a Bopón Ch находar film. Retroabb Desprechen galax sul Professoromain yaás. Nah wurden yorgvál eingesatua. Bienvenidos a Bopón Chavaliant. Gracias.